Hola amigos, nos encontramos aquí en Bourbon Street, yo soy Alex Agredano y nada más para decirles que vamos a dar inicio a este programa de LaredoHear.com TV para darle todo lo máximo de la diversión. Vámonos rápidamente para esta pareja que nos encontramos aquí en Laredo. Ellos bailan flamenco, ¿han oído del flamenco? ¿saben bailar flamenco? Pues vamos a conocer a esta pareja inmediatamente porque son a toda máquina. ¡Adelante! El flamenco es la expresión de un sufrimiento del pueblo gitano y del pueblo de los que no cabían en lo que era la autoridad. Por mi sangre corren muchas emociones, muchas penas y muchas alegrías. Por mi sangre corren muchas emociones, muchas penas y muchas alegrías. A veces toco una cigarría y estoy disfrutando tanto de la melodía hasta que estoy transmitiendo alegría. El flamenco está basado en composiciones rítmicas, en diferentes tipos de palos, cuáles son los diferentes ritmos, también cuáles son los diferentes sonos. Es tanto un grito como un canto. Ahí encuentro yo mis sentimientos más profundos de intensidad, digamos de tristeza, pero también encuentro ahí mi alegría más grande. Esa gracia es algo que no lo puedo explicar con palabras porque simplemente nace con escuchar la música, nace dentro y no es algo que yo te lo puedo explicar con palabras. Te lo puedo explicar con mis brazos, con mi cara, con mis movimientos en el momento, pero no te lo puedo decir con palabras. Nos encontramos precisamente aquí con Super Víctor, el dueño de la página de LaredoHit.com y el creador de televisión también, ¿verdad? Así es amigos, gracias por el apoyo y aquí estamos apoyándolos a ustedes, a los bares, y a toda la gente que quiere salir en la página de internet y en el TV show, están bienvenidos. Ahora cuéntame, ¿cuánta gente ve la página? Bueno, es variedad, variedad, ¿no? Entran como de cinco mil a siete mil personas al día. Ha tenido Pitbull, el del reggaetón, los guanábanas, puro reggaetón, los cumbia kings han salido en la página de internet, Julieta Venegas, artistas grandes, famosas, ¿quién más han salido? Pues esos son todos los que me faltó alguien. Sólido, Grupo Duelo, Intocable, se va a ver como puro reportaje sobre la cultura de San Antonio, reportajes de San Antonio, de Cospus, de Austin, de McAllen, de Laredo, puro entretenimiento, de educación, de salud, claro, porque Laredo no nomás es puro bar, no nomás es puro antro, también se trata de salud, de talento, de talento de Laredo y San Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, aquí nos encontramos con el bartender, se llama Joe. Joe, Joe, José, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Nos encontramos en este lugar grandísimo y es una de las personas que hace responsable estos lugares, que esté a todo máximo. ¿A todo máximo? ¿Sí? Ok, estamos hablando español. Sí, estamos hablando español. Ok, estamos en este lugar, te estoy diciendo que está padrísimo el ambiente, y quisiera saber cómo empezaste tú a ser bartender. Todo. 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 Todo es divertido. Todo es divertido. Todo es divertido. Todo es divertido. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado? Es todo el trabajo más difícil, lo más difícil. Es curioso, es el padre del USCercón. El abierto del USCercón. Lo más difícil de lo más difícil. La grabación que he visto el mismo Luis. Es un poco difícil. Todo el mejor trabajo. Es siempre divertido. Es el mejor trabajo que he tenido tantas veces. Es el mejor trabajo que he hecho hasta使 todas. Tío que he visto por los Rakuten cinco años y he encantado. Así que tenía que pensar en este senno era una conartecוע'Tía. Así que cinco años tienes experiencia. Los va a preparar unos shots excelentes en este club. Por ejemplo, ahorita, ¿qué estás haciendo en estos momentos? I'm making, I'm making a... It's got time to the bedpost. I made this shot up three years ago. Highlight. Okay. Vamos a dejar un espacio para que prepares las bebidas. ¿Vale a pegar el shot? ¿Vale a pegar el shot with me? Bueno, no sé si pueda, pero si nos animamos, claro que sí. Yo creo que sí. Por mérito me quema la ceja. ¿Cómo aprendices a hacer tragafuegos? You just put the 151 in your mouth and shoot it out. It's not hard. It's not bad at all. ¿Qué tantos años tienes practicando? No, no importa. La gente está esperando. Les encanta este programa. Le encantas como eres. Yo creo que eres la persona que se identifican aquí en este bar contigo. Sí, no, 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 no entiendo. Muchas gracias y gracias por esta oportunidad. ¿Cómo dices? Tienesme en el bedpost. ¿Cómo dices eso? Yo creo que está diciendo que salud con el compadre porque la verdad no entiendo. Musa's Restaurant & Disco ofreciendo lo mejor de la diversión de la noche nocturna. Ven y goza con gente como tú. Divertida, atractiva y con clase. Contamos con el mejor servicio y música de la frontera. Esta noche la fiesta está en Musas. ¿Qué tal amigos? ¿Se han preguntado alguna ocasión? ¿Qué es el oficio de ser llantero? No me refiero a las llantitas estas porque si no estoy hablando de otro oficio, ¿no? Pero me refiero a las personas quienes se encargan de andar verificando que las llantas estén bien para cuando se los pongan a sus carritos y se suban, pues no tengan accidentes y todo eso. Sí que hemos visitado a un centro donde, como ustedes pueden ver aquí en mi alrededor, tratan con todo tipo de llantas y rines. ¿Qué es lo peor que has visto tú en una llanta montada? Cuando han llegado aquí, ¿qué es lo peor que has visto en una pobre llanta? Lo peor, lo peor. No, he visto de toda gente que no sabe ni cuenta que traen una bola de la llanta. Entonces no sabe, pues es que la gente, mucha gente sabe, mucha gente no sabe. Manejan, lo manejan y no saben ni que traen una bola. Nomás viene temblando y traen la bolota muy fea a veces en los lados. ¿Qué ha sido lo más divertidón que ha pasado aquí en Historias dentro de tu vocalizadora? Ya sea si a un chavo se le pasa la mano en una llanta y le explota o la riega cuando la monta o algo. No, no, lo más es cuando se nos van los carros para allá, para abajo, para la calle. No, no, lo menos es. Oh, sí, me doy cuenta que acababa de empezar mi trabajo aquí. Entonces yo no sabía que se tenían que atrancar bien los carros para poder bajar el jacket, el gato. Entonces un compañero me dijo, ya está lista la troca, ya bájale los gatos. Entonces a mí se me vio checar bien que estuvieran bien puestos los barrotes. Entonces le quité el gato y arrancó la troca para atrás. Y me atravesó todo en la carne. ¿Y qué era lo que viviste en ese precinto segundo? Ya cuando viste que el carro iba caminando para atrás, ¿qué es lo que vivía dentro de tu mente? Ah, pues el paletón que me iba echado encima por los billetes que tenía que pagar, pues acababa de empezar a trabajar y pues todavía no tenía suficientes billetes como para pagar el daño, ¿entiendes? ¿A poco fuiste la cura de toda la semana? Sí, pues me agarra la raza de carrilla, pura víbora aquí, pura víborota. Soy cocinero de aquí, de la Carrita. Vamos a preparar una parrilla de cinco, que es una de las especiales aquí, en la Carrita de Restaurante. Consiste en dos costillas, polonés, fajita y un alambrito con sofis, polonés y fajita. Esta va marinada con un ingrediente especial que nosotros le llamamos chimichurri. Esta es una salsa chimichurri, especial de la casa. Esta está preparada con cebolla, ajo, orégano, vinagre y ajo. Este es uno de los condimentos que le vamos a preparar, le vamos a echar a la carne, le vamos a poner aquí. Un sazonador, es especial también de la casa. Segundo o tercer paso, lo vamos a pasar a la parrilla. Estamos acomodando aquí la costilla de red, el polonés o soce, como se le puede llamar, un alambrito y una media libra de fajita. En esta parrilla la carne solamente debe, en lo que es la fajita, debe darte una sola vuelta para que no se desfugue y salga más sazonada, más rica, más sabrosa. Vamos a poner dos, dos costillitas. El complemento, cebollita. Y una chile estorial, que es los que van aquí, su cebollita asada. Todo salga a su tiempo, para que el cliente se vaya contento y nos siga visitando a este restaurante que es Las Carritas. Amigos, visítenos por favor a la página de internet, laredogil.com, para que nos dejan cualquier tipo de comentario o cualquier sugerencia que nos quieran dar. Seríamos agradecidos que nos dejen este correo electrónico. Bueno, con ustedes ya se acabó el programa, pero yo me despido con una copita. La copita está excelente y las chicas están de ambiente. Yo creo que ya me despido. Muchas gracias por todo y esperamos que los veamos pronto. Ok, gracias por todo y déjenme tomarme una bebida. Gracias.